En este video te vamos a decir los 7 vehículos que definitivamente pueden utilizar gasolina extra en nuestro país Amigos locos por los autos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más como siempre Donde estoy aquí con mi amigo Rolando Reynoso de Válvula Escape, ¿qué tal amigo? ¿cómo estás? Amigos, bienvenidos a un programa más aquí desde este lindo lugar, Chopin Mundo, un lugar muy simpático para visitar Cúmpranos ya, cómpranos ya, no se olviden amigos de que las cámaras de Drive Partner van a tener tu auto siempre seguro Buen respaldo técnico, la mejor calidad precio y además tienen garantía, que es lo más importante Así que no se olviden que los muchachos de Drive Partner siempre van a tener lo mejor de lo mejor para tener tu auto siempre seguro ¿Usted es ecuatoriano y quieren prender en su taller automotriz? Pues Ignis es la respuesta Y es que ellos tienen de todo para todo dentro del tema automotriz Tienen repuestos, escanes, capacitación, la mejor calidad y precio y además son importadores directos Así que a sacos, si estás buscando algo, Ignis lo tiene Amigo, este programa va a ser un programa especial Tan querido y tan solicitado definitivamente porque siempre vienen las preguntas más frecuentes a nuestro cadáver ¿Qué tipo de gasolina debe utilizar para mi vehículo? O si es que los motores turbo deben utilizar gasolina extra o gasolina super ¿Suele pasar? Suele pasar Pero en este video te vamos a decir los 7 vehículos que definitivamente pueden utilizar gasolina extra en nuestro país Al menos de los más populares, ¿eh? Y sobre todo, también a desmentir, ya hicimos un video del tema de gasolina Pero vamos a decirte ahí muchos mitos de si lo puedo decir microhíbrido, es híbrido o lo que sea Así que, amigo, me parece si empezamos por ejemplo con un punto muy importante Y es que a pesar de que habíamos hecho un video anterior Pero es importante también repasar un poco qué es el octanaje El octanaje primero es un valor de medida Y que básicamente lo que mide es la resistencia del carburante a ciertas temperaturas Dentro de la cámara del motor Y para que nos puedan entender un poquito más, no ser tan técnicos quizás Pues es más fácil decirles que Si ustedes tienen mayor octanaje La capacidad de la gasolina de accionarse, de responder va a ser mucho más rápida ¿No es cierto? Y todo lo contrario si tienen octanajes más bajos ¿Cierto? Mucho más fácil para que la gente nos pueda comprender Así de fácil Entonces, señores, ustedes tienen que fijarse en esto En relación de compresión Claro Revisen, abran el manual de cada uno de los vehículos Ahí tranquilamente van a encontrar Excepto, excepto, porque ya lo digo por experiencia Kia y Hyundai es como que no te pone tanto ese dato Sí Pero el resto de marcas sí Y para todas las personas les recomendamos que vayan a ver el video que hicimos de la gasolina Sí, es verdad Ahí explicamos mucho más detalle Así que, señores, si su vehículo tiene un promedio de relación de compresión Básicamente que vaya del 10, 5 a 1 Pues tranquilamente le pueden poner gasolina extra Pero si supera ese 10, 5 a 1 Automáticamente el vehículo debe utilizar gasolina super Siempre es la pregunta común En que, mira, yo tengo mi motor turbo y es una relación de compresión baja ¿Le puede poner gasolina extra? O sea, no Todo vehículo que utilice un motor turbo Automáticamente debe utilizar gasolina super Sí Inevitablemente O sea, nos guste o no nos guste Así te digan en la concesionaria que puedes homologar y todo No, no, no O sea, debes utilizar una gasolina super Microhíbridos Todo eso realmente es super Sobre todo por lo intensa que es la mecánica ¿No es cierto? Y también para evitar problemas futuros En ese tipo de mecánicas, por lo general Tenemos que usar siempre lo mejor Ya vimos el tema del Onix, por ejemplo Que ya Ahí creo que quedó Es la situación Amigo El primer vehículo que tenemos es el Renault Duster Y es que el Renault Duster tiene un motor 1.6 litros También tiene una versión 1.3 litros Pero en caso, esa versión no Sino la versión 1.6 litros Es la que sí puede usar gasolina extra Este tiene 114 HP de potencia 156 Nm de torque Y tiene una relación de compresión de 981 Así que este auto, el Renault Duster menos Tiene la capacidad de poder usar extra Y si pones super al Renault Duster No vas a ver ningún cambio Pero, hagamos un paréntesis ¿El Renault Duster de qué cilindraje? 1600 1600 Verán, clarito El 1600 El 1.3 turbo Ese sí Tiene que poner la gasolina super Sí, ese sí Por Dios El siguiente vehículo, amigo Es uno tan conocido Es el Kia Soluto Este Kia Soluto llega a una relación de compresión De 10.5 a 1 O sea, está prácticamente al límite Sí Prácticamente al límite Con motor 1.4 litros 94 cabezas de potencia Y 133 Nm de torque Es un vehículo que prácticamente funcionaría sin ningún problema Si le pones gasolina extra El siguiente, amigo, que te tengo es El Kia Soluto Y es que este auto Tiene un motor 1.500 litros 103 HP Y 114 Nm Hay personas que me van a decir Que en otros mercados También en diferentes países Hay versiones del mismo Kia Soluto Que viene con versiones turbo Tiene otro tipo de motorización Pero básicamente para nuestro país Y en la mayoría de los latinoamericanos Es la 1500 litros Naturalmente aspirado Es casi la versión que se vende en India Que tiene una relación de compresión de 10.5 a 1 Este Kia Soluto Así que realmente en el Kia Soluto Vas a poder usar gasolina extra O al menos No vas a dar ningún cambio en especial Si usas super Ningún problema Un carro baratito se viene, señores Se trata del Renault Logan El Renault Logan tiene una relación de compresión De 10.5 a 1 Exactamente Con un motor 1.6 litros Y 111 caballos de potencia 156 Nm de torque Que es un vehículo que se desarrolla bien Tiene buen desempeño Ajá Ya Y bastante popular Más popular en Colombia que en Ecuador Pero sí Ya está introduciéndose bastante En el mercado ecuatoriano Y ahí entra ya también el Sandero Sí, también entra en el Sandero Tienen exactamente El tema de la motorización La misma motorización La misma motorización No la pusimos dentro de este top Creo porque sería rebundante Sí, tomar una referencia Nada más en este caso Ya digo Hablando de rebundes O de hacer parecidos Te voy a hablar del hermano gemelo Que también entra dentro de este top Y es que hablamos del Hyundai Creta El hermano gemelo del Kia Sonnet Dentro de las marcas coreanas Porque tiene el mismo motor 1500 litros 113 HP 144 Nm De torque Es exactamente el mismo motor Y obviamente va a tener La misma relación de compresión 10.5 a 1 Así que para las personas Que quieren comprarse El Hyundai Creta Van a poder usar gasolina extra Y no van a tener ningún problema Vamos con los chiquititos Señores Estos carros Que son los City Cars Tan queridos Tan cotizados Los City Cars Que ahora prácticamente Ya subieron de precio Ya, ya ¿Por qué suben tanto de precio? Son unas miniaturas chiquititas Claro ¿Qué me viene con sal? ¿Qué me viene con sal? ¿La comedor? ¿Incluye qué cosas? Pero bueno Ya son gustos y colores Y el tema del mercado Ya sabes Y además van a subir más de precio Por el tema del Señores El siguiente aquí en la lista Es el Kia Picanto Que vienen en dos motorizaciones Ya sabemos Como es de tradición Que aún todavía Se ven en el mercado ecuatoriano No me estoy refiriendo Clarito estoy diciendo No me estoy refiriendo Al nuevo Kia Picanto Sino a las versiones Que actualmente se ven en Ecuador Que es la 1.0 Y la 1.2 La 1.0 Con 1 Con 66 cabazos de potencia Y la 1.2 Con 86 83 cabazos de potencia Con una relación De compresión De 10 5 a 1 Es decir Que está dentro del límite Y tranquilamente Puedes ponerle gasolina extra Y amigo Hablando del Kia Picanto Hay una cosa interesante Porque habríamos hablado De este tema De las potencias Y todo ese tema Fraudulento Que cambiaron Porque El Hyundai Grand i10 También Como el Creta Y el Sonet Tienen el mismo motor Casi comparten características Así que Realmente Pues hablamos De que tienen Características similares La misma situación Señores Si El Hyundai Grand i10 Tiene una motorización Ese si Viene en suya Motorización Si En una sola motorización Que se trata Del 1.2 Con 83 cabazos de potencia Y con una relación De compresión De 10 5 a 1 Tanto la versión Sedan Como la versión Fast Correcto Para la gente Que esté pensando Sin problema Pueden usar Amigo Vamos al tema De conclusiones Si Realmente En conclusiones Yo digo Te puedo hacer una cosa Con este tipo De autos La relación De compresión De 10 5 a 1 Para abajo Acuérdense Si le pones Super Este tipo De autos No va a pasar Nada Solo van a gastar Su dinero Extra Porque la relación De precio Es diferente Microhíbridos Híbridos Y turbo Tienen que usar Super Sea la relación De compresión Que sea Necesitan Carburantes De alto Tanaje ¿No es cierto? Así que Y bueno Como pueden ver En este top Realmente Y nos van a decir Porque a veces dicen Que odiamos A los carros Chinos Pero es que Realmente Los chinos Tienden a usar Inyección directa En la mayoría De esos modelos También hay Inyección multipunto Pero utilizan Con relaciones De compresión Demasiado No encontramos Modelos Al menos Populares Que se venden Acá Que puedan usar Gasolina extra Así que Por ahora Pues si es que Les dicen que puede Usar extra En un carro chino Pues por lo menos Y en cualquier caso No solamente En estos En Chevro El Kia Hyundai Cualquier marca Pidan que por lo menos Le den alguna cosa Certificada Para que ustedes Puedan tener un papel Y decir Bueno Porque ya en el tema De la garantía Ya sabes Aquí Por lo menos Pidan ese papel Si es que les dicen Para que estén Más seguros ¿No es cierto? Y exactamente Bueno Son algunos De los modelos Más populares Que encontramos Hay más modelos Que pueden usar Extra Pero creo que Estos fueron De los más vendidos De los más comerciales Que pudimos encontrar De esto A ver compa Mi conclusión Verán Eh Yo pienso Que es una buena guía Que la gente Empiece ya A tomar más en serio En que si es que Les entregan el manual En la concesionaria Abran ese manual Pues mijo Claro Y vean Ahí en el manual Y digan A ver Mi carro ¿Qué tipo de relación De compresión Tiene? Inevitablemente Porque también Me he topado Incluso con familiares Que me dicen No es que ya Me compré ese carro Y solamente Le pongo super Cuando es un carro Muy base O super base Exactamente Entonces no vale la pena Ponerle gasolina Super A un vehículo Que tiene una relación De compresión Que va al límite O que incluso sería baja Exacto Ahora también Es lo que yo te decía En el principio del programa Hay motores turbo Que tienen la relación De compresión baja Pero inevitablemente Porque utilizan un turbo Deben utilizar gasolina sub Eso es de cajón Y de hecho Inclusive La mayoría A veces de motores Que utilizan turbo Tienen una relación De compresión baja Porque son Inclusive Son tres cilindros Son motores Inclusive muy antiguos Si Y trabajan A altas revoluciones Recordemos eso Exactamente Porque si es que No le aceleras No le metes chancleta No le metes Pata Como dirían Pues inevitablemente El vehículo se va a quedar Y lo vimos En el caso del Onis O sea No tiene mucho que ver Ya con el turbo O con el tema híbrido Ya no tiene que ver Tanto el motor En el tema del carburante Si no es obviamente Para que el resto De partes Que van en la adhesión En este caso el turbo O sea baterías En un híbrido O sea un motor eléctrico También obviamente Va a tender A tener problemas Porque ese tipo de sistemas Trabajan más compactos Necesitan que todo funcione De una manera adecuada Lo vimos en el tema del Onis Y había mucha gente Que nos dijo No Es que Eso es culpa más Del consumidor Que no pone En el carburante O los amigos El óleo Como dicen ellos O el aceite adecuado Y está bien Claro es correcto Por eso es que Hacemos un tipo de programas Para que la gente sepa Que debe poner Que debe hacer Amigos Gracias por quedarse Hasta el final De este video Y como siempre No se olviden De seguirnos En todas las redes sociales Oficiales Estamos como Fallers Estamos de todos lados Y además A Válvula Escape Ese que está En todas sus redes sociales Así también Puede subirse por Un dólar al mes A los canales De Fallers Y Válvula Escape Y convertirse En miedos Además no se olviden De seguirnos Darle like Y además De dejarme los comentarios Ahí abajo Para ver Obviamente nosotros Siempre tratamos De responder a todos Y amigos No se olviden De quedarse acá En Chaupimundo De venir acá a Chaupimundo Tienen un lindo lugar Y está acá cerca De la mitad del mundo También Pues cómpralos ya Como saben amigos Los amigos de Drive Palmer Tiene su auto Siempre seguro Y así que ya saben El respaldo técnico Y los mejores Calidad-precio Del país Para tener su auto Siempre seguro Y amigos No se olviden Usted es ecuatoriano Usted es ecuatoriano Y quieren perder Su tallera automotriz Ya saben que los amigos De Ignis Tienen toda la solución De todo para todo Dentro del sistema O dentro del tema automotriz Importadores directos Tienen la mejor Realidad Calidad-precio Y obviamente yo creo Que si ustedes están buscando algo Yo creo que los amigos De Ignis Lo tienen Si lo tienen todo compa Así que llegamos al final Amigos Nos vemos Para la siguiente Tick Tick ¡Gracias!